La Paz 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 Voy a dejar esto también porque me he puesto en el guiso ¡Ahí va, aquí va, aquí va! ¡Uh! ¡Ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Uh! ¡No ves pintura! ¡Sí, sí! ¡Uh! ¡Esta vio! ¡Esta vio! ¡Uh! 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 ¡Ah! En la prueba con el cañero que piqué a la cara ¿Cómo? Es una prueba de cañes con el cañero que piqué a la cara ¡Amás que está! ¡Es un hito de gol! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Llaves! ¡Llaves! ¿Y ahora qué? ¡Ahora tiene un puto de al mano! ¡Sí, pero ¿y ahora qué? ¡Llaves! 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 ¡Laves! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Arしまamela! ¡Arrismamela! ¡Arrímamela Rafa! ¡Ya está! ¡Se va! ¡Grata, grata! ¡Estáил! ¡Es peor, vale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!